Buenas energías viajó hasta el corazón del Catatumbo Norte Santanderiano. Llegamos hasta el municipio de El Tarra para compartir con los usuarios de SENS un día especial y afianzar lazos de amistad en torno al servicio de energía. Para llegar hasta este municipio, el equipo de Buenas Energías salió de Cúcuta y recorrió 200 kilómetros hasta llegar a Ocaña. Luego se desplazó a Convención para iniciar el recorrido al corazón del Catatumbo, pasando previamente por veredas y corregimientos de Teorama y San Calixto. Ya en El Tarra, SENS participó en Sobredosis de Paz, un evento organizado por la Pastoral Social de la Diosesis de Tibú con el apoyo de la Alcaldía Municipal y que buscaba unir a los niños y jóvenes en un espacio de paz y amor por la vida. Centrales Eléctricas es una empresa que está presente en sus territorios y sus territorios están propuestos por gente que disfruta, realiza actividades de integración. Por eso para nosotros es muy importante poder llegar a estos espacios, compartir con nuestros usuarios y clientes y poder integrarnos a todos estos ejercicios que hace la comunidad para fortalecer mecanismos de paz, de integración, de recreación y esparcimiento y bienestar para todos. Con baile, pintura, juegos y diversión, La Paz se convirtió en protagonista y la sonrisa de los asistentes contagiaron a todos los que se reunieron en el Parque Principal Chepe Díaz. Este lugar del Catatumbo, El Tarra, corazón del Catatumbo, necesita muchas acciones de paz y esta es una de las acciones de paz, donde involucremos a los jóvenes y a los niños que son el futuro de nuestro país. El Tarra ha sido, por muchos lugares, criticado con muchas acciones, pero con esto queremos decir que esas acciones no simplemente están aquí, que aquí hay paz, que aquí hay amor, que aquí hay cariño, que aquí hay respeto, que aquí hay jóvenes que quieren apostarle a la paz. Como usted lo ve, el municipio de El Tarra es de gente buena, acogedora, tiene unos paisajes hermosos. Nosotros somos la parte contraria de lo que se dice a nivel nacional y a nivel departamental, de que somos un municipio lleno de violencia, aquí vivimos en paz también, aquí podemos respirar aire puro, somos gente buena, con ganas de trabajar, de echar para adelante, que queremos que el departamento y la nación hoy día nos mire con los ojos de piedad, que nos tiene que mirar gracias a que hemos sido zonas del Catatumbo, donde hemos vivido la mayor parte del flagelo y de la violencia, y queremos que la historia cambie y que la hoja se revierta, y que ahora nosotros mostremos puras cosas positivas del municipio de El Tarra. Los más pequeños no se despegaron del stand de SENS, y disfrutaron los juegos y aprendieron un poco más sobre el maravilloso mundo de la energía. Bueno, con los niños nos hemos divertido bastante, hemos jugado a la gorosa, a la peregrina, los rompecabezas, hemos compartido espacios de pintura, y pues la idea es compartir con los niños que realmente pues nos demuestran bastante, nos enseñan bastante y nos dan ejemplo de unas buenas energías, ¿cierto? Con la participación en estos espacios, la empresa le apuesta al trabajo en conjunto con las instituciones del área de influencia de los proyectos del Plan de Expansión de SENS, y fortalecer los lazos de unidad con las comunidades. ¡Eres el tarra que tenemos fuera del día! ¡Eres el tarra que tenemos!